El recinto amurallado de Buitrago de Lozoya, de origen musulmán, fue construido entre los siglos IX y XI como elemento defensivo de una extensa zona situada en el centro de la península ibérica, que la población musulmana fortificó para detener el avance de los reinos cristianos y asegurar así la ciudad de Toledo. Sin embargo, la construcción que ha llegado hasta nuestros días es fruto de sucesivas ampliaciones y reformas acometidas por los cristianos una vez que Buitrago de Lozoya quedó integrada dentro de la corona de Castilla. Estas reformas y ampliaciones comenzaron en el siglo XI, cuando la ciudadela musulmana fue conquistada por Alfonso VI y se prolongaron hasta el siglo XV. Se asienta sobre un meandro a modo de península sobre el río Lozoya. El río, actualmente contenido en el embalse de puentes viejas y antiguamente encajado en un desfiladero, actuaba como barrera defensiva natural por sus caras este, norte y noroeste. Como podemos observar, tanto su trazado como los elementos empleados en la construcción de la muralla denotan, sin lugar a dudas, su origen musulmán. Siguiendo el estilo de la arquitectura militar andalusí, cuenta con numerosas torres de planta rectangular y mampostería encintada con ladrillo en muchos de sus tramos. Este emplazamiento tan singular configura dos tramos bien diferenciados en la muralla. En los lados que están próximos al río, está formada únicamente por un adarbe bajo, mientras que en los restantes lados, la construcción es mucho más sólida, debido a la ausencia de una defensa natural. Esta parte consta de un adarbe alto, alrededor del cual se articulan todos los elementos característicos de la arquitectura militar medieval. La muralla mide más de 800 metros de perímetro y cuenta con tres entradas. Toda la villa de Buitrago de Lozoya es considerada conjunto histórico-artístico y bien de interés cultural desde 1993 y su recinto amurallado es monumento nacional desde 1931. Número Gracias por ver el video.